¡Hola! ¿Qué tal mis bellas amigas? El día de hoy vamos a realizar nuestra propia plantilla o esténcil para realizar algunas labores de pintura en tela. Vamos a realizar unas caseras. Vamos a necesitar los siguientes materiales que son un cúter, tijeras, una botella de PET o igual una hoja de acetato. Si ustedes no encuentran esta hoja de acetato en donde viven vamos a utilizar el PET, pero si encuentran la hoja de acetato entonces no vamos a utilizar la botella de PET. También vamos a utilizar algunas hojas que nosotros nosotros vamos a imprimir de la web. Imprime estas que tienen diseños diferentes vean, este tiene de mariposas este tiene de huellas de florecitas para el video voy a ocupar esta que es de mariposas también vamos a utilizar la hoja de acetato en la hoja de acetato en la hoja de acetato en la hoja de acetato. Y si ustedes lo realizan, realicenlo con toda la calma y cuidado. Vamos a cortar aquí de este lado y también voy a cortar el otro extremo como les digo lo van a realizar con toda la calma y cuidado. Ya que tenemos esto listo solamente vamos a partir aquí en la parte donde estaba pegada la etiqueta a la mitad voy a medir justo a la mitad y voy a recortar en esta parte de aquí. vean, aquí obtengo dos piezas para elaborar dos plantillas de PET ahora en la hoja de acetato solamente vamos a recortar un espacio también aproximadamente de 6 o 10 centímetros esto va a ser para elaborar nuestra plantilla con acetato es muy transparente la hoja casi no se ve vamos a conseguir también un trozo de loseta o de vidrio para realizar nuestra plantilla si ustedes no saben cómo descargar estas plantillas vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar un plumón de agua y vamos a hacer pequeñas figuras en una hoja blanca vamos a hacer círculos o lunares o la figura que ustedes quieran yo aquí voy a hacer solamente círculos esto es solamente para que ustedes puedan ver cómo vamos a realizar nuestra plantilla bueno, yo solamente marqué círculos ustedes ahí en casita van a marcar la figura que sea de su preferencia si no saben cómo imprimir sus hojas yo solamente en la web, en el buscador puse diseños para plantillas o stencils y me salieron todos estos diseños solamente los amplié un poco vamos a trabajar primero con estos puntos vamos a poner nuestro cautínio a calentar vamos a aplicar la hoja encima de la loseta o vidrio encima vamos a poner también la hojita que recortamos de pet si ustedes gustan pueden asegurar aquí a los lados para que no se mueva con yurex yo solamente lo voy a hacer así vamos a hacer lo siguiente solamente vamos con cuidadito vamos a marcar el contorno de cada círculo no le tengan miedo a su cautín este cautín es de los que venden para soldar no tiene que ser el cautín más caro solamente que sea directo igual si ustedes tienen el que utilizan para el piro grabado también les sirve de esta forma voy a marcar todos los círculos que tengo en la hoja lo que marcamos muy bien en el pet nuestras figuras solamente vamos a retirar la hoja del pet con mucho cuidadito y vean así nos queda vamos a retirar solamente los excesos que fueron los que recortamos y de esta forma nos queda nuestra plantilla como les digo ustedes ahí en casita pueden realizar figuras más bonitas yo solamente realicé círculos para el video esto sería con el pet nos van a quedar excesos solamente así vean ahora volvemos a poner nuestra loseta voy a poner aquí la hoja que imprimí y vamos a trabajar con el acetato este es el acetato es una hoja plástica transparente muy delgadita voy a ponerla aquí solamente en estas maripositas y vamos a realizar lo mismo vamos con la punta a marcar todos los contornos esta hoja es un poco más delgadita voy a marcar igual todos los contornos de las maripositas que tengo aquí ustedes pueden descargar las figuras que quieran amigas hay infinidad de figuras si quieren hacerlas pequeñas pueden hacer pequeñitas grandes como ustedes gusten pueden tener infinidad de figuras para trabajar yo solamente elegí estos diseños para los videos pero hay muchos vean solamente voy a marcar unas cuantas mariposas igual voy a retirar la hoja de acetato de la hoja de papel con mucho cuidadito y voy a retirar también los excesos que quedaron que ya recorte con cuidadito vamos a retirar cada uno de los excesos pueden hacer de figuras que ustedes quieran figuras variadas de las que sean de su agrado vean así nos quedó nuestra plantilla o esténcil con la hoja de acetato estas son mariposas y así nos quedó con el pet de las dos formas podemos trabajar espero que este video les sea de mucha ayuda y que les guste sobre todo que les guste y que les sea de ayuda si les gusta recuerden no olviden darle like o me gusta y no olviden suscribirse a mi canal mis bellas amigas para que día a día seamos más si ustedes gustan pueden compartir mis videos añadirlo a sus favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye bye y y y y y y